Bien, voy a presentar algunas de las reconstrucciones sobre mi proyecto para construir un reloj solar. Sabemos que en esta época del solsticio de invierno que ocurrió hace unos dos o tres días, se han puesto de moda todas las creencias antiguas sobre la naturaleza. Tenemos allá Stonehenge, tenemos las pirámides mayas, tenemos las pirámides de Egito y muchas otras estructuras antiguas orientadas según los cambios estacionales, pero dejándose guiar por la relación aparente entre el sol y la tierra. Veamos esta reconstrucción. Seguiremos con este proyecto. Bien, lo primero que debemos entender es que la tierra es la que se mueve. El sol permanece en el centro aproximado de la órbita de la tierra. Y adicionalmente, el eje de rotación de la tierra está inclinado con respecto del plano orbital sobre el cual la tierra realiza su movimiento de traslación. Aquí podemos ver combinado el movimiento de rotación con el plano orbital de la tierra y la inclinación del eje de rotación de la tierra. La siguiente situación que tenemos que entender es que la tierra, conforme se va trasladando alrededor del sol, no cambia el ángulo de inclinación de su eje. Entonces, las estaciones se suceden mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, mientras en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera y así sucesivamente. Para nosotros que vivimos en el hemisferio norte, el 21 de diciembre pareciera que el sol está más al sur. Para el 21 de marzo o el 21 de septiembre tenemos temperaturas muy templadas. Y para el 21 de junio nos pareciera que el sol nos pega desde más al norte. Este es el cambio de las estaciones que lo podemos percibir por la relativa orientación de la luz solar sobre las cosas que vemos, las sombras que proyecta. Para el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, nos parece a nosotros que el sol nos ilumina desde el sur. Las sombras se proyectan hacia los dos cuadrantes que están hacia el norte. Para el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, nos pareciera que el sol se mueve formando un arco por encima de nuestras cabezas. Para el 21 de junio, que es el solsticio de verano, a nosotros nos parece que el sol nos ilumina desde más al norte. Para el 21 de septiembre, que es el equinoccio de otoño, vuelve a ocurrir lo mismo que para el equinoccio de primavera. Bien, y hoy es lunes 22 de diciembre, a las 8 de la mañana, y estoy aprovechando que la mañana amaneció bastante despejado. Para comparar la sombra proyectada del sol, día de ayer, 21 de diciembre, a las 9 de la mañana, con la lluvia a las 8 de la mañana. Para ir depurando la posición de mi reloj, o calendario solar, para las estaciones. Acá en Guatemala, 90 grados, longitud oeste, 14 grados, latitud norte aproximadamente. Vamos a ver si a las 9 de la mañana, la sombra se mueve a la posición que la tenía registrada ayer. Quiere decir que la marca que hice hoy, es más correcta. Bien, y gracias por vernos, tenemos más material que incluir, pero tenemos que hacer algunas gestiones en el centro, más o menos a 30 kilómetros de distancia de acá, desde Chinatón. Haremos el video que es la continuación de este, y explicaremos los detalles de cómo hacemos las mediaciones acá en el lugar. Gracias, suscríbanse y feliz fin de año.